Estamos de regreso en salud en RPP, no, no es una película de ciencia ficción, ni tampoco ni es otro capítulo de Stark, no, no, no es, es simplemente el instrumento que se llama Cefali que se utiliza precisamente para hacer los estudios de neuroestimulación craneana, tampoco es un nuevo estilo de moda que pensamos aquí comenzar a utilizar, no, 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 fíjense, este es el aparato que se utiliza para los casos en que hay cefalia, este es el precisamente que va a producir la neuroestimulación craneana. Y para explicarles un poquito a nuestros oyentes, es casi como una vincha color plateada que está sujetada desde la frente hacia las orejas de Juan Carlos Benítez, que te queda muy bien, déjame decirte que te queda muy bien. No falta que sea de color azul, negro, que es un hincha del Inter de Milán. Ah, el plateadito está muy lindo. O del municipal pues también. Ahora, Braulia, ¿podrías explicarnos un poquito este dispositivo, cómo es que funciona, ¿no? En realidad, si yo fuese una persona que padece de migraña con cierta recurrencia y me dicen, bueno, es posible que incluso puedas ir dejando la medicación porque este equipo que en realidad es tan simple podría ayudarte, pues estaría feliz. Cuéntenos un poquito. Sí. Bueno, el dispositivo, como Juan Carlos lo muestra muy bien, se utiliza a ese nivel, al nivel frontal, con un electrodo, ¿no? Que es este que mostramos acá. Este electrodo va pegado, va usado a la frente. ¿Es el electrodo que tiene? Sí, es un electrodo patentado que es específicamente para el tipo de neuroestimulación. O sea, debe colocarlo ahí. Se coloca primero el electrodo y en el conector se engarza el dispositivo. Y una vez engarzado, con toques de botón que tiene el dispositivo en la zona frontal, no, en el mismo dispositivo hay un botoncito y se aprieta y uno va seleccionando un toque para el programa 1, dos toques para el programa 2 y tres toques para el programa 3. Que es justamente lo que nos mencionaba, ¿no? Un toque, dos toques, o sea, uno es para prevención. Uno es para la crisis aguda, el programa 2, que son dos toques para la prevención, y el programa 3, que es antiestrés con tres toques. Qué interesante, ¿verdad? Y se ve bastante, desde el punto de vista del público en general, es bastante simple. Sí. Como bien se mencionó, parece una vincha, ¿correcto? Ahora, las personas dirán, bueno, con esto me podrán de la mente, de repente, uno es un neuroestimulador eléctrico, ¿pasará el enteciano en el cerebro? Son, creo, dudas o mitos que habría que aclarar. Sí, a veces esas preguntas nos han llegado personas con esas inquietudes, y es porque hay una poca impregnación del público en lo que se refiere a estimulación eléctrica en general para tratamientos terapéuticos. Y un temor a veces fundado porque los clásicos TENS, los clásicos aparatos de estimulación eléctrica, a veces son un poco dolorosos. Y es parte de la terapia. Este no. Justamente porque, gracias al electrodo que tiene, que es un electrodo patentado, produce un estímulo completamente rectangular. Eso que significa en cristiano, que no tiene un, no ataca al periósteo, a la capita que recubre el cerebro y que está muy nervada. Entonces, no ataca esa parte y el estímulo pasa libremente por el nervio. Excelente. Y no lesiona el cerebro. Y no lesiona el cerebro en absoluto. Ya tenemos una consulta que nos lleva a la página web de Salón RPP. Nos escribe Maruja. Queridos doctores, mi hija tiene 16 años y sufre de migraña desde hace 2, o sea, los 14 años. Y es muy dolorosa, no solo para ella, sino para toda la familia. ¿Puede usar este equipo? Sí, muy gracias. Como comenté hace algún momento, el dispositivo puede ser usado en niños mayores de 8 años y en adelante sin ninguna contraindicación. Pueden usarlo embarazadas, pueden usarlo personas que tienen marcapaso, por ejemplo, sin ningún problema. En este específico caso de una adolescente de 16 años, es completamente llevadero. Es más, tenemos testimonios de algunas jovencitas, como decía, mayormente femenino el público, colegialas, que ya lo están usando con bastante éxito, por lo menos en tres meses. Ahora, tal vez algo que nuestros oyentes quisieran saber mucho es cuál es el impacto de este dispositivo. No sé, ¿en cuánto va a mejorar mi migraña? ¿Cuál es la mejoría palpable que voy a sentir? La mejoría palpable se mide en números y los números son bastante alentadores en este sentido. Se calcula que aproximadamente al mes de usar el dispositivo, la tasa de migrañas baja en un 48% y a los tres meses puede bajar hasta un 78% de crisis. O sea, es decir, ¿el número de veces o la intensidad del dolor? En intensidad y en número de crisis. Las dos casi van parejo. Cuando uno tiene mayor recurrencia, normalmente las crisis vienen como en salvas, quiere decir en ataques cada vez más agresivos, porque la crisis no calma. Si es que se espacian, las crisis van a ir disminuyendo. Muy bien, vamos a ir al Agustino Nery. Bienvenida a Salud en RPP. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Quisiera comunicarme con el doctor Braulio. Adelante, lo escucha. Bueno, yo sufro de migrañas desde los 13 años. Y ahora siempre me ha dado unas migrañas muy fuertes, otras más leves. Y cuando me dan las fuertes me agarran dos veces seguidos. Me dan náuseas, llevo a vomitar, me deja totalmente cansada, sin poder hacer nada y me puedo estar en la cama prácticamente. No puedo salir y este dolor me queda como dos días más. Entonces, ahora los últimos años me está agarrando cada mes. Y es un poquito más fuerte. Entonces, yo estoy de esperar porque no sé a dónde recurrir, a dónde puedo ir. Y ahora con el tema de que estoy escuchando la neuroestimulación, qué dispositivo podría usar, qué tratamiento. Y otra cosa, cuando, por ejemplo, voy a viajes que en familia es de Apurima y ahí siempre nos falta el queso y el cafecito por lo básico. Claro, claro. Entonces, yo consumo queso dos veces seguido o un día seguido. Como sin gas, como puedo comer un trozo o un poco más y ya automáticamente al día siguiente ya estoy con migrañas. Entonces, si puedo hacer por eso o por el café. Nery, muchísimas gracias por tu consulta. Yo creo que hemos entendido bastante bien cuál es tu inquietud y seguramente es la realidad de muchas personas también. ¿Qué debería hacer ella? Bueno, en este caso, el caso de Nery es un caso bastante, creo que es el caso típico del paciente migrañoso. Ella nos ha relatado casi como leyendo un libro, el cuadro y las dolencias de un migrañoso estándar. En el caso de ella, bueno, si ya tiene 33 años y desde los 13 años tiene 20 años de enfermedad y ya ha pasado por tratamientos, la neurostimulación sí sería una ventaja para ella, sí sería una herramienta valiosa. Nosotros la desaconsejamos en personas que tienen, por ejemplo, y esto es importante destacar, que tienen cefaleas de nuevo, o sea, cefaleas agudas de recientísima aparición. En ese caso, nosotros siempre aconsejamos acudir a un especialista que le haga el descarte de la patología subyacente porque podríamos estar hablando de una patología vascular, por ejemplo, una patología tumoral. Entonces, sería un poco irresponsable de nuestra parte indicar un tratamiento. En el caso de ella, por ejemplo, 20 años con una migraña, esto está indicadísimo. Así es. ¿Y cada sesión cuánto tiempo dura? Es decir, hoy día, suponiendo que Nery vaya, le evalúan, le colocan el dispositivo, ¿cuánto tiempo dura? ¿Depende del tiempo, por decir, de evolución de este dolor de cabeza? No, los programas están pautados en 20 minutos. Automáticamente, el dispositivo, uno toca los botones, se escucha el sonido y va seleccionando el programa. O sea, ¿uno va a un lugar para que le colocan el equipo o uno tiene que adquirir el equipo y tenerlo en casa de uso cada vez que lo necesite? En este momento, nosotros como Biotech estamos haciendo la comercialización del equipo para uso individual. Y esa es una ventaja porque el paciente muchas veces necesita recurrir a terapias de infiltración o de analgesia por bien dovenosa, etc. En este caso, al disponer el mismo paciente, el dispositivo, puede usarlo discrecionalmente. Claro, cuando lo necesite. Cuando lo necesite. Y esa es otra de las ventajas. ¿El estrés también sería, uno se podría beneficiar para controlar el estrés con este equipo? Por supuesto que sí. En el programa 3 es un programa que induce la liberación de endorfinas por el cuerpo, por el sistema, por el eje endorfínico del sistema nervioso central. Y esto ayuda a la relajación y el estrés. Y hace que se induzca el sueño. También está indicado en algunos pacientes que tienen insomnio. O sea, se utiliza durante 20 minutos y probablemente la persona quede dormida. Es lo más probable. Sí, la persona a los 10 o 12 minutos más o menos ya le están percibiendo los párpados y a los 15 probablemente ya está durmiendo. Interesante. O sea, se despierta sin dolor de cabeza. Y si no queda dormido, al momento de retirarse el dispositivo, después de los 20 minutos de sesión, siente una sensación de cabeza despejada, de bienestar, como si hubiera dormido mucho tiempo. Interesante. Vamos a ver qué nos dice Beatriz. Ella está en Chiclayo. Muy buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días. Le agradezco mucho que no me esté escuchando. Yo quisiera consultar cómo adquirir este equipo, ¿no? Porque evidentemente, bueno, yo llamo por mi hija. Mi hija vive en los Estados Unidos y ya tiene por lo menos 25 años con ataques migrañosos de los más severos. Entonces, ¿dónde podemos adquirir este equipo? Es lo que quisiera de forma concreta. Claro. Bueno, Biotec tiene sus oficinas en Chacarilla del Están, en Surco, en la Avenida del Pinar 180, en la oficina 501. Nuestra página web es www.biotec.com.pe. Y nuestros teléfonos, bueno, nuestra central es el 7155-772. 7155-772. Yo creo que le recomendamos que ingrese a la página web porque es más rápido. Hay mayor información sobre, precisamente, el dispositivo, quiénes lo pueden utilizar, ¿no? Sí, la página web, como lo repito, www.biotec.com.pe. Van a encontrar las especificaciones, van a encontrar testimoniales de personas usuarias, van a encontrar también algunos cuestionarios que los van a orientar en si son candidatos o no para usar el dispositivo. Ahora, doctor, usted ha dicho que esto también ayuda a la liberación de endorfinas, ¿no? Por tanto, uno se pone más contento. Entonces, ¿me va a permitir, me va a disculpar? Yo tengo que utilizarlo, no puede ser Juan Carlos solamente tú, yo también, a ver. Es un capítulo más de Star Trek. Vamos a ver, eso es así, al revés, ¿no? Así, a ver. Te tendría que con la cara el... Ah, primero esto. Sí, claro. Primero a ver. Así es. Ah, permíteme, por favor. Y desde ya te digo, tus ojos comienzan a pesarte. Así es. Y yo no me voy a quedar dormida. La otra posibilidad es que cantar también, no duerman ya bien, no por ti. Así es. Sí, la canción de Freddy Krueger. Ahí está, ahí lo tienen amigos, en realidad no pesa mucho, si en verdad este es un dispositivo que verdaderamente va a poder controlar la migraña, va a ayudarnos al controlar el estrés, pues es un dispositivo que podría estar indicado, ¿no? Siempre recuerden que la evaluación del médico previamente es sumamente importante, no es un juguete, en verdad, eso tiene un efecto en el cuerpo y debe estar indicado pues previa evaluación. Claro que sí. Sí, la orientación previa, sobre todo en pacientes, como repito, que tienen cefaleas de aparición reciente, es muy importante. Eso es necesario. Correcto. Muy bien, agradecemos al doctor Pablo Córdoba Beltrán por haber estado hoy día con nosotros en Salud en RPP, explicándonos sobre este nuevo aparatito, este nuevo dispositivo que va a ayudar, pensamos mucho, a las personas que sufren de migraña, ese dolor de cabeza que parece muchas veces intratable e insoportable. Hemos visto personas y tratado a personas en las emergencias y es tremendo, sinceramente. Es un tema bastante, bastante serio. Y lo único que quede es dormirlo, porque ya no hay otra forma de tratarlo. Cierto, cierto. Gracias, Pablo, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Cerramos nuestra circuncia de Tecnología en la Salud. La Tecnología en la Salud. La Tecnología en la Salud. Estamos de regreso en Salud en RPP. No, no es una película de ciencia ficción, ni es otro capítulo de Star Trek, no, no, no es. Es simplemente el instrumento que se llama Cefali, que se utiliza precisamente para hacer los estudios de neuroestimulación craneana. Tampoco es un nuevo estilo de moda que pensamos aquí comenzar a utilizar, no, no, no. Fíjense, este es el aparato que se utiliza para los casos en que hay cefalia, este es el precisamente que va a producir la neuroestimulación craneana. Y para explicarles un poquito a nuestros oyentes, es casi como una vincha color plateada que está sujetada desde la frente hacia las orejas de Juan Carlos Benítez. Te queda muy bien, déjame decirte que te queda muy bien. No falta que sea de color azul, negro, que es un hincha del Inter de Milán. Ah, pero el plateadito está muy lindo. Salida 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 de Milán o del Municipal, pues también. Ahora, Braulia, ¿podrías explicarnos un poquito este dispositivo? ¿Cómo es que funciona, no? En realidad, si yo fuese una persona que padece de migraña con cierta recurrencia y me dicen, bueno, es posible que incluso puedas ir dejando la medicación porque este equipo que en realidad es tan simple podría ayudarte, pues estaría feliz. Cuéntenos un poquito. Sí, bueno, el dispositivo, como Juan Carlos nos muestra muy bien, se utiliza a ese nivel, al nivel frontal, con un electrodo, ¿no? Que es este que mostramos acá. Este electrodo va pegado, va usado a la frente, ¿no? ¿Es el electrodo que tiene? Sí, es un electrodo patentado que es específicamente para el tipo de neuroestimulación. O sea, debe colocarlo ahí. Se coloca primero el electrodo y en el conector se engarza el dispositivo. Y una vez engarzado, con toques de botón que tiene el dispositivo en la zona hospital. No, en el mismo dispositivo hay un botoncito. Y se aprieta y uno va seleccionando un toque para el programa 1, dos toques para el programa 2 y tres toques para el programa 3. Que es justamente lo que nos mencionaba, ¿no? Un toque, dos toques, o sea, uno es para prevención. Uno es para la crisis aguda, el programa 2, que son dos toques para la prevención, y el programa 3, que es antiestrés con tres toques. Qué interesante, ¿verdad? Y se ve bastante, desde el punto de vista del público en general, es bastante simple. Sí. Como bien se mencionó, parece una vincha, ¿correcto? Ahora, las personas dirán, bueno, con esto me podrán leer la mente de repente. Uno es un neuroestimulador eléctrico, ¿pasará el etniciano en el cerebro? Son, creo, dudas o mitos que habría que aclarar. Sí, a veces esas preguntas nos han llegado, personas con esas inquietudes, y es porque hay una poca impregnación del público en lo que se refiere a estimulación eléctrica en general para tratamientos terapéuticos. Y un temor a veces fundado porque los clásicos TENS, los clásicos aparatos de estimulación eléctrica, a veces son un poco dolorosos. Y es parte de la terapia. Este no, justamente porque gracias al electrodo que tiene, que es un electrodo patentado, produce un estímulo completamente rectangular. Eso que significa en cristiano, que no tiene un, no ataca al periósteo, a la capita que recubre el cerebro y que está muy nervada. Entonces no ataca esa parte y el estímulo pasa libremente por el nervio. Excelente, y no lesiona al cerebro. Y no lesiona al cerebro en absoluto. Ya tenemos una consulta que nos lleva a la página web de Salón RPP. Nos escribe Maruja. Queridos doctores, mi hija tiene 16 años y sufre de migraña desde hace 2, o sea los 14 años. Y es muy dolorosa, no solo para ella, sino para toda la familia. ¿Puede usar este equipo? Sí, gracias. Como comenté hace algún momento, el dispositivo puede ser usado en niños mayores de 8 años y en adelante sin ninguna contraindicación. Pueden usarlo embarazadas, pueden usarlo personas que tienen marcapaso, por ejemplo, sin ningún problema. En este específico caso de la… ¿De 16 años? Sí, de una adolescente de 16 años, es completamente llevadero. Es más, tenemos testimonios de algunas jovencitas, porque como decía, mayormente femenino el público, colegiales, que ya lo están usando con bastante éxito, por lo menos en tres meses. Ahora, tal vez algo que nuestros oyentes quisieran saber mucho es cuál es el impacto de este dispositivo, no sé, en cuánto va a mejorar mi migraña. ¿Cuál es la mejoría palpable que voy a sentir? La mejoría palpable se mide en números y los números son bastante alentadores en este sentido. Se calcula que aproximadamente al mes de usar el dispositivo la tasa de migrañas baja en un 48% y a los tres meses puede bajar hasta un 78% de crisis. O sea, es decir, ¿el número de veces o la intensidad del dolor? En intensidad y en número de crisis. O sea, las dos casi son… van parejo. Cuando uno tiene mayor recurrencia, normalmente las crisis vienen como en salvas, quiere decir, en ataques cada vez más agresivos, porque la crisis no calma. Si es que se espacian, las crisis van a ir disminuyendo. Muy bien, vamos a ir al Agustino Nery. Y bienvenida a Salud en RPP. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Quisiera comunicarme con el doctor Braulio. Adelante, lo escucha. Bueno, yo sufro de migrañas desde los 13 años. Y ahora siempre me dan unas migrañas muy fuertes, otras más leves. Y cuando me dan las fuertes me agarran dos veces seguidos. Me dan náuseas, llevo a vomitar, me deja totalmente cansada, sin poder hacer nada y me poso en la cama prácticamente. No puedo salir y este dolor me queda como dos días más. Entonces, ahora los últimos años me está agarrando cada mes. Y es un poquito más fuerte. Entonces, yo estoy de recuperar porque no sé a dónde recurrir, a dónde puedo ir. Y ahora con el tema de que estoy escuchando la neuroestimulación, ¿qué dispositivo podría usar? ¿Qué tratamiento? Y otra cosa, cuando, por ejemplo, voy a viajes que en familia es de Apurima, y ahí siempre nos falta el queso y el cafecito por lo gasto. Claro, claro. Entonces, yo consumo queso dos veces seguido o un día seguido, como 100 gramos, como puedo comer un trozo o un poco más, y ya automáticamente al día siguiente ya estoy con migrañas. Y no sé si puede ser por eso o por el caseño. Nery, muchísimas gracias por tu consulta. Yo creo que hemos entendido bastante bien cuál es tu inquietud y seguramente es la realidad de muchas personas también. ¿Qué debería ser ella? Bueno, en este caso, el caso de Nery es un caso bastante, creo que es el caso típico del paciente migrañoso. Ella nos ha relatado casi como leyendo un libro, el cuadro y las dolencias de un migrañoso estándar. En el caso de ella, bueno, si ya tiene 33 años y desde los 13 años tiene, o sea, 20 años de enfermedad y ya ha pasado por tratamientos, la neurostimulación sí sería una ventaja para ella, sí sería una herramienta valiosa. Nosotros la desaconsejamos en personas que tienen, por ejemplo, y esto es importante destacar, que tienen cefaleas de nuevo, o sea, cefaleas agudas de recientísima aparición. En ese caso, nosotros siempre aconsejamos acudir a un especialista que le haga el descarte de la patología subyacente, porque podríamos estar hablando de una patología vascular, por ejemplo, una patología tumoral. Entonces, sería un poco irresponsable de nuestra parte indicar un tratamiento. En el caso de ella, por ejemplo, 20 años con una migraña, esto está indicadísimo. Así es. ¿Y cada sesión cuánto tiempo dura? Es decir, hoy día, suponiendo que Nery vaya, le evalúan, le colocan el dispositivo, ¿cuánto tiempo dura? ¿Depende del tiempo, por decir, de evolución de este dolor de cabeza? No, los programas están pautados en 20 minutos. Automáticamente, el dispositivo, uno... Ahí está. Listo. Tocan los botones, se escucha el sonido y va seleccionando el programa. O sea, ¿uno va a un lugar para que le colocan el equipo o uno tiene que adquirir el equipo y tenerlo en casa de uso cada vez que lo necesite? En este momento, nosotros como Biotech estamos haciendo la comercialización del equipo para uso individual. Y esa es una ventaja, porque el paciente muchas veces necesita recurrir a terapias de infiltración o de analgesia por bien dovenosa, etcétera. En este caso, al disponer el mismo paciente, el dispositivo, puede usarlo discrecionalmente. Claro, cuando lo necesite. Cuando lo necesite. Y esa es otra de las ventajas. ¿El estrés también sería, uno se podría beneficiar para controlar el estrés con este equipo? Por supuesto que sí. En el programa 3 es un programa que induce la liberación de endorfinas por el cuerpo, por el sistema, por el eje endorfínico del sistema nervioso central. Y esto ayuda a la relajación y el estrés. Y hace que se induzca el sueño. También está indicado en algunos pacientes que tienen insomnio, por ejemplo. O sea, se utiliza durante 20 minutos y probablemente la persona quede dormida. Es lo más probable. Sí. La persona a los 10 o 12 minutos más o menos ya le están perversando los párpados y a los 15 probablemente ya esté dormido. Es interesante. O sea, se despierta sin dolor de cabeza. Y si no queda dormido, al momento de retirarse el dispositivo, después de los 20 minutos de sesión, siente una sensación de cabeza despejada, de bienestar, como si hubiera dormido mucho tiempo. Interesante. Vamos a ver qué nos dice Beatriz. Ella está en Chiclayo. Muy buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días. Le agradezco mucho que no me esté escuchando. Bueno, yo quisiera consultar cómo adquirir este equipo, ¿no? Porque evidentemente, bueno, yo llamo por mi hija. Mi hija vive en los Estados Unidos y ya tiene por lo menos 25 años con ataques negrañosos de los más severos. Entonces, ¿dónde podemos adquirir ese equipo? Es lo que quisiera estar más concreta. Claro. Bueno, Biotec tiene sus oficinas en Chacarilla del Están, en Surco, en la Avenida del Pinar, 180, en la oficina 501. Nuestra página web es www.biotec.com.pe y nuestros teléfonos, bueno, nuestra central es el 7155-772. 7155-772. Yo creo que le recomendamos que ingrese a la página web porque es más rápido, hay mayor información sobre precisamente el dispositivo, quiénes lo pueden utilizar, ¿no? Sí, la página web, como lo repito, www.biotec.com.pe. Van a encontrar las especificaciones, van a encontrar testimoniales de personas usuarias, van a encontrar también algunos cuestionarios que los van a orientar en si son candidatos o no para usar el dispositivo. Correcto. Ahora, doctor, usted ha dicho que esto también ayuda a la liberación de endorfinas, ¿no? Por tanto, uno se pone más contento. Entonces, me va a permitir, me va a disculpar, pero yo tengo que utilizarlo, no puede ser Juan Carlos solamente tuyo también, a ver. Es un capítulo más de Star Trek. Vamos a ver, eso es así, al revés, ¿no? Así, a ver. Te tendría que con la cara el... Ah, primero esto. Sí, claro. Primero a ver. Así es. A ver, permítame, por favor. Y desde ya te digo, tus ojos comienzan a pesarte. Así es. Y yo no me voy a quedar dormida. La otra posibilidad es que cantar también, no duerman ya bien, no por ti. Sí, la canción de Freddy Groovell. Ahí está. Ahí lo tienen, amigos. En realidad no pesa mucho. Si en verdad... No pesa, no es ligero. Este es un dispositivo que verdaderamente va a poder controlar la migraña, va a ayudarnos al controlar el estrés, pues es un dispositivo que podría estar indicado, ¿no? Siempre recuerden que la evaluación del médico previamente es sumamente importante, no es un juguete, en verdad, eso tiene un efecto en el cuerpo y debe estar indicado, pues, previa evaluación. Claro que sí. Sí, la orientación previa, sobre todo en pacientes, como repito, que tienen cefaleas de aparición reciente, es muy importante. Eso es necesario. Correcto. Muy bien, agradecemos al doctor Pablo Córdoba Beltrán por haber estado hoy día con nosotros en Salud en RPP, explicándonos sobre este nuevo aparatito, este nuevo dispositivo que va a ayudar, pensamos mucho, a las personas que sufren de migraña. Ese dolor de cabeza que parece muchas veces intratable e insoportable. Hemos visto personas y tratado a personas en las emergencias y es tremendo, sinceramente. Es un tema bastante, bastante serio. Y lo único que quede es dormirlo, porque ya no hay otra forma de tratarlo. Cierto, cierto. Gracias, Pablo, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Cerramos nuestra secuencia de Tecnología en la Salud. La Tecnología en la Salud. La Tecnología en la Salud.